¡Suscríbete al canal! Estamos de vacaciones y probablemente no vuelva a subir un vídeo en mucho tiempo porque me voy de vacaciones. ¡Bravo! Bueno, ahora os dejo con Billion, por favor. Hola, soy Billion y voy a grabar este mismo gameplay de ATO12 desde mi perspectiva. ¡Bravo! Y bueno, ya está, ya me hace eso. Bueno, Kirk, ¿quieres hablar? Yo, bueno, soy Kirk, ya me voy a hacer los vídeos y estoy volviendo loco. Porque hay un Heavy campeando en medio del puente. Billion, vuelve, cúrame. Sí, se puede campear en ese modo, claro. Y nada, creo que en los comentarios. Y yo no voy a ningún lado porque, bueno, no sé. Bueno, eh... ¡Ah, sí! Pero bueno, aún tengo tiempo para hacer vídeos. Bueno, yo soy Silio 37, soy ya joven. ¡No, mierda, me caigo! ¡Aaah! ¡Ayudadme! Ehm... Como si me Antonio rompiendo las presentaciones, bueno. En fin, espero... ¡Mistro Spy! ¡Ay, como Spy Azul! Espero estar ahí más gente, si ATO me lo permite, claro. Y bueno, vamos allá. Vale. He bajado el volumen del juego porque si no se os escuchaba bien. Repetid. No, es broma. ¡Adiós mío! Eso sí que se escucha. Vale. ¡Socorro! ¡Eh! ¿Qué mapa es este? ¿Quién sabe para mí? ¡Socorro! No me acuerdo cómo se llamaba. Ni idea. Ah, bueno, soy Silio. No sé si lo has dicho, pero... Eres joven y nuevo, ¿no? En el tiempo que eres. Exacto, es verdad. Es la nueva... Es la nueva remesa. Es la nueva remesa de gente. Mira un Spy. Sí. Es... Pero creo que es así. Es carne fresca. Sí. Es carne de cañón. ¡Jajaja! ¡Spy! ¡Yale! ¿Dónde estaba? ¿Ha muerto? ¡No! ¡Está detrás mío! Ahora estoy... Muere, joder. Caja de suministros Manco. Vale, renovar la partida. Caja de Spy. Es para Manco. Se la veré a Billion, entonces. El mismo hizo un grupo, ¿eh? ¿Ves? Ahí está. Ahí demuestra. Oye, ha muerto soy Ciro. En llamas. Bueno. Hace tiempo en Steam me llamaba William Manco, así que... Hizo un grupo en el que ahora estamos todos, de hecho. Pero lo cambio de nombre. A petición... Sí. Popular. Sí. De todos. Bueno. Billion, curame, me cago en la puta. Ya, antes me curó. Dos segundos contados, te lo juro. Y se fue. The Medic. No, me mataron. No, no, se fue. ¡Ya lo vi! Tío, ¿sabéis lo que me está costando adaptarme al... al Skype? ¡Hay un Spy! ¡Spy! ¡Spy! ¡Lo he quemado, lo he quemado! ¡Te lo juro! Por cierto, ehm... Yo, desde que he empezado, las clases que más he usado son Scout, Spy y Heavy. El de Mo Man, el de Mo Man for the win, para empezar. Sí, la verdad es que era muy bien para empezar. Vamos. Vamos, Billion. Tengo la sensación de que no estoy grabando con el Fraps. Oh, me cago en el médico. Vale, vale. Supercarga, ¿eh? Supercarga. Pero bueno. A mí no, a mí no me la des. A mí no me la pongas. Es solo críticos. Ya, ya lo sé. Por eso no me la pongas. Espera ahí, cuando yo te diga. ¡Aaah! ¡Vuelve! ¡No, ahora no! ¡No te dije ya! ¡No te dije ya! Voy a probar a ver qué tal con el... A ver si me defiendo más. Vale. Me tiraron, lo siento, amigo. Ten cuidado, ten cuidado con el Spy. ¿Y esa ballesta que hace? Explícanos, Billion. Esa... ¡Me cura! ¡Me cura! Cuanto más... ¿Qué más me cura? Vamos a ver qué clase divertida me puedo poner. Te cago. Ay, qué bien. ¡Dios! Cómo me han pillado, chaval. ¡Me han pillado de una manera! Ya, esto tienes que aprender a comportarte como uno de ellos. En serio, yo no pensaba que costase tanto adaptarse al Spy. ¡Oh, Dios mío! ¡Corre, ata! ¡Corre! No te creas, eh. Menos cuando me pillan que vengo, evidentemente, del lado enemigo. Ah, por cierto. No sé si lo sabrás esto, pero... Cuando te chocas con un enemigo y eres Spy, o sea, no le dejas pasar, ¿sabes? Sí, sí, lo sé. Lo aprendí ayer. Por las malas. ¡Cago en la puta! ¡Muere! ¡Mierda! ¡Ha muerto! Sí, señor. ¿Por qué no me graba? El Team Fortress no me graba. Parece que... Eh... Vídeo no va a poder grabar. Bueno, pues paso... Paso de todo. Siempre hay problemas. Otro día la... Sí. Otro día lo arreglaría, pero... He tenido tantos problemas ya. ¡Toma! ¡Desve la torreta! ¡Estás entriablemos con propiedad! Tío, no sé qué clase ponerme a ver. ¿Qué me recomendáis? No sé. Vídeo, tiré un cofre en la cabeza. ¡Medic! Qué guay. Bueno, me voy a poner heavy. ¿Alguien quiere ser mi medic? Yo. Me gusta ser mi medicado bien. No sé, pero a mí me haría bien que alguien me curase. Porque estoy... Yo unos días como medic bien y hoy estoy un poco PC por eso. Igual, yo lo vi. Me han follado, chaval. Tierta, ¿estás ahí? Tierta ha muerto. Tierta ha muerto. ¡Hata, yo he asompeado los Lash! Dice que se me salió bien. Sí, Dios mío. Se había colado una lagartija por la ventana. Hace rato y la había perdido. Justo acabo de ver y la ha atrapado con un pote. ¡Oh! ¡La tienes ahí, la tienes ahí! ¡Habla jugadores para respirar! No, la voy a echar afuera ahora. La voy a... Dejar en su nieta. ¡Eh, eh, eh! El camino que comente en ese vídeo pone nombre a la lagartija. Sí, sí, me cago en tu vida ahí. Vale, pero no vale comentar uno de nosotros. Tiene que ser el público de YouTube. Sí, sí. Ponle nombre a la lagartija de Kirt, como se va a llamar en este vídeo. Lagartija de Kirt. ¿Qué importa si actualizaciones de lagartija de Kirt? Eso, exacto. Espera, que voy a liberarla, que me da pena. Espera, espera, no la liberes. No tiene nombre. No, que se va a morir. Espérate, espérate, que tenga nombre. Se puede morir antes. Bueno, da igual. Está en su jardín. No sé, es que no se irá muy lejos. No sé, yo estoy aquí intentando salvar. ¿Qué? ¡Abajo, barrios de la tierra! ¿Quién es el noob que me pide que le cure desde el... No sé, señor. Soy un fire. Vale, es libre. Es libre. ¡Ponle nombre! Le pondré nombre. No, no, se lo pondré al público. Cuidao, cuidao, cuidao. El otro día, cuidao. ¿Qué, qué? ¡MATADLE, coño! Que estamos todos aquí. Yo sacaré el arma. Mierda. No, 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 no. No, 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 no. Se han petado, parece. Yo no estoy jugándome bien, pero está siendo interesante este gameplay. Lagartijas, soy Shiro. ¡Corre, se ha corrió! Todo, todo, tiene... ¿Billion siendo castrado? Madre mía. Me tiene rodeadísimo. Un Heavis, rojo. Bueno. Comunista. A ver, Heavis, Heavis. Soy Shiro. ¿Qué arma es esa que tienes? Heavis. ¿Qué cojones? Yo no tengo eso. Tú acabas de empezar. ¿Cómo lo tienes? ¡Dímelo! Toma ya. Forastero. Me ha molado la cabeza. Es... Ya les lo he explicado antes. Cuanta más distancia, más me cura. Cuidado, soy Shiro. No dispare de ahí, no le vas a dar daño. Saca la escopeta. Por un momento sigo vivo. Ya, me voy a poner Sheldier. ¡Te mata, te mata! ¡Uh! También. Me han petado. Me han petado. Me han petado. Me han petado. ¿Soldier rojo, enemigo? Cuando nadie puede... ¿Qué haces? Me han petado, chaval. Tal cual. Dios. Dios mío. ¿Qué hago en la leche? Joder, tío. La Siqueltis. Va, pues. Me quedé flipando cuando conseguí desbloquear la arma que llevo ahora. Es mil veces más cómoda. A ver, velocidad de giro al 75% más rápida. El cañón de esta arma no emite sonido alguno al girar. 20% más de lente y yo le disparo, ah. O una pega tenía que tener, como todas. Evidentemente. Joder, macho. Yo también la encontré hace un par de días. Recién salida del mid de... ¡Dios! Os han puesto una torreta justo al lado del... ¡Hala! Ha desaparecido, ¿lo vistes? Billion. Ahora me la cargo. El que? Disparaste a un engineer y desapareció. Cuidado, Ata, hay una torreta. No salgáis, no salgáis fuera. Ya voy yo. Que no, no. Ah, sí. Oh, yo también. Y esta, esta el tech justo detrás. Justo detrás. Está distraído. Te han matado, te han matado. Lo hemos visto. A mí también. Voy a cargarme la torreta. Tío, cuando yo ponga la Sentry para atacar a la Sentry. No, tío. Cuidado. Hay un... Yo voy a... Yo voy a... Yo me encargo del... Del francotirador. Yo... Yo te curo. Soy... Soy Shiro. Vale, ok. Espera que... Tío, si disparáis a Sentry cuando pongo el zapper se acabó Sentry. Ya está. Yo soy... También... Mierda, 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 mierda. Vale, Billion, voy a salir, eh. Oh, Dios mío. Espérame. Estoy rodeado. Bueno, espera. Cuando... Ataca. Cuidado, cuidado, que tienes a la... La caballería detrás, chaval. Dios. Da igual, da igual. Soy mortal, soy Dios. Atalos de abajo, por Dios. Esperad, esperad, que yo también quiero estar ahí. Va, vamos. Vamos a por ese cabrón. Dios, chaval. Me han petado. Oye... Me han matado de un solo tiro. Qué fuerte. Bueno, bueno. Me quedé sin... Protección alguna. No estoy ganando sin. Ah, la... Mierda, el sniper. Va, he matado el sniper. Mierda, yo me he matado a uno. Nos hemos cagado. Nos hemos cagado. Nos hemos cagado. He matado el sniper, yuhu. Ah, tú te quedaste al otro. Yo soy médico. Sí. Guay. Pero me mataron. Cuidado. Vale, la torreta está... Está destruida o no? Esa es una putada, eh. Sí. Lo has visto, ¿no? Dale. Lo han visto todos. Detrás. Dios, Dios. Por di... Lo he visto, lo he visto. Joder. Pero, a ver. Tienes que cubrirme. Si digo atrás, gírate. Ya le ha venido la regla, William. No, gira, no me extraña. Ya. Ya. Yo estoy jugando con un joven. Vale. Voy a cargarme de sniper, que ya lo he visto. Ata, si luego quieres ser heavy, yo soy. Yo te acuerdo. Va, ahora cuando me maten, me cambio. Lo he visto. Ya te curo, Kurt. Va. Uy, ay, que me pinche. No, chaval, chaval. A ver, se le dio. ¡Mierda, mierda! Me voy a suicidar. Mierda. Me voy a poner de heavy Uy Si señor Atrás Vale, yo soy heavy Muerto Uy, casi me caigo O sea, me caí pero no me mate Hay un teletransportador aquí Estaba allí para curarte Ah, vale Creo que es por aquí Cuando quieras te pongo críticos, eh, amigo Si te pones luego de medic no te pongas la de críticos Ponte la otra, por favor Sí, sí Cuando te avise Yo en cuanto pueda la conviaré La transformaré en un apañador Pero es que Muere La velocidad de Pómelos, pómelos Tenemos que hacer una guía de armas en el Team Fortress Necesito medic ya Me van a matar Ay, Dios Estoy ocupado No Mierda Vale, me pongo de medic, gata Sí, nena Preferís que me ponga en la de supercarga Yo creo que es mejor Sí, yo creo Yo es que Es Aumenta en 25% la velocidad de supercarga Pero O sea Mira, mira Vaya Yo entiendo que es que se carga más rápido, ¿no? La supercarga con el Criss Crick ¿Dónde estás? Estoy en la salida justo No me lo he cambiado Oh, no Spy Spy No salgas Joder, macho Morirás Ha muerto Moriré y él también O sea, morí y él también Es como una M60, la arma esta Sí Yo fui mejor Dios, chaval Por Dios, qué joven Ojalá pudiese grabar esto Lo estoy grabando yo Sí, yo también estoy bien ¿Me estás viendo? Me estaba viendo los dos Mata Te curo ¿Dónde estás? Ahí vamos 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 Salta Salta ya, rosa Esquivando cohetes Demuestra cómo se hace esto Cry some more Bien, me he vengado Vamos, como no les matemos Dios, estoy sin balas, chaval Es que no hay que disparar, no hay que disparar todavía Hola, hola, hola Este es mío Crítico Sal Este es mío Hacemos un gran equipo, amigo Detrás, detrás ¿Dónde, dónde? Ahí lo veo Vale, vale, sigue, sigue Se murió Curame a mí, cabrón Te curo, medic Dios, se ha superado a Ata Mierda Mierda Coge armas, coge armas Aquí Dios, cuidado con eso Está muerto, está muerto Te echo una mano Bien, bien Espera, espera Aguanta que me queda poca vida Tengo 19 balas Tengo 19 balas, eh Pola, pola Coge, coge el arma del medic ¿Por qué no me deja cambiar el arma? Para la Jey Cácatelos Detrás, detrás, detrás Perdón, perdón Bien, bien Bueno, bueno, bueno Qué mierda es esta, no me deja... Vale, vale Vale, necesito balas Volvamos Aquí hay Cuidao, cuidao No debimos darnos la vuelta tan a la ligera Uy, medic ya tiene la pañera